Pilón despunta en varias disciplinas deportivas en escenarios provinciales y nacionales en los deportes de boxeo y remo con máximas calificaciones y un buen averaje de medallas. Miguel Ángel Paul Quesada es apenas un adolescente que se convirtió en medallista de oro y bronce en la disciplina de remo. La luché mucho, tuve que remar bastante, me sentí cansado remando pero que dije que yo si puedo y si puedo hasta que la pelota logré coger. Yo quiero ser como mi hermano, un medallista y el deporte que a mí me gusta es la pelota. Es un orgullo grande para mí y para el pueblo de Pilón, para la Marina, que yo creo que nunca la Marina había conseguido esto y me siento orgullosa. Esperamos que el joven Paul continúe su travesía y sea otra gloria deportiva para los pilonenses. Vilma Vilén Hernández, en directo.